Normalmente el color de las pistas de atletismo es o rojo o azul. Pues bien, para Paris 2024 les entró la creatividad y el color será violeta. Sí, violeta. ¿La razón? Escúchenla. Sí, la intención es generar una sensación de confort que es demasiado importante. Se sentirá bien. Quizás esto cambie un poco las señales en la pista, por eso estamos trabajando en el contraste de los colores en algunas zonas, que es muy importante para que los atletas vean bien las señales de competencia, es decir, que el área de competencia sea visible y se diferencie de otras zonas. Según Le Parisien, el medio que publicó este informe, se están instalando mil rollos de tartán y utilizando 2.800 potes de pegamento para cubrir los 13.000 metros cuadrados que mide la pista del Estat de France. Además, en el escenario que también acogerá los partidos de Rugby 7 y la ceremonia de clausura, ya fueron instaladas dos de las cuatro pantallas gigantes. Esta mide más de 240 metros cuadrados, aproximadamente el tamaño de una cancha de tenis. Ah, y otro dato, la capacidad del estadio se reducirá y pasará de 80.000 asientos a 74.000 para los Juegos Olímpicos. Y como Speed y González, así de rápidos y seguros son los envíos internacionales y encomiendas hacia los Estados Unidos, Canadá, Europa y resto del mundo a través de Postal Express Colombia. De tres a cinco días hábiles, encomiendas a los Estados Unidos con Postal Express Colombia. Cotiza gratis en www.postal.com.co Faltan tres meses para los Juegos Olímpicos París 2024. Tic-tac, tic-tac, continúa el conteo regresivo y Colombia tiene nuevos deportistas clasificados, entre ellos a los ciclistas de pista, me refiero a la bumanguesa Marta Bayona y el vallecaucano Kevin Santiago Quintero, actual campeón mundial del Keirin. Kevin nació en Palmira. A propósito, un saludo para el alcalde de Palmira, Víctor Ramos, que como siempre continúa apoyando el deporte en la Villa de las Palmas. Continuando con los clasificados a París, presten mucha atención a esta prueba de canotaje. Quien rema es la antioqueña Manuela Gómez, en la prueba C1-200 metros en el Campeonato Panamericano y Clasificatorio Olímpico de las Américas en Sarasota, Estados Unidos. Alguien afuera casi se queda sin voz de tanto alentar a la colombiana que remaba con alma, vida y corazón. Emocionante remate de carrera. Segundo puesto para Manuela. El primero fue para una brasilera. Y por primera vez, clasificación para colombiana del canotaje a unos Juegos Olímpicos. Ay, 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 fue tanta la paridera que hasta los brazos del camarógrafo terminaron ma... Cansados. Estoy muy feliz y agradecida porque es un proceso que hemos luchado bastante, que hemos trabajado y pues nada, ahora disfrutar el proceso y, no sé, feliz, es feliz, es algo inexplicable. Gracias. Gracias. ¡Gracias!